...colaborar con las misiones no es sólo cuestión de ayudas económicas... ...también es necesaria la oración y la presencia personal... ...estas tres claves son necesarias para ayudar a los más de 700 misioneros... ...valencianos que trabajan en países del tercer mundo... ...así lo han expresado representantes de la Delegación de Misiones... ...del Arzobispado de Valencia... ...en la rueda de prensa de presentación de la campaña de 2015... ...del Domingo Mundial de Propagación de la Fe, el Domun... ...que se celebra este domingo bajo el lema Misioneros de la Misericordia. A través de la parroquia pues dando un donativo... ...también puede ser un donativo pues a través de la página web... ...o las misiones pontificias... ...y también se pueden suscribir pues a las misiones... ...no hay gente que está suscrita haciendo un boletín... ...y con ese boletín pues participar en lo que ellos quieren... ...la cantidad que ellos pueden ¿no? Y claro no sólo lo que decíamos, no sólo es la aportación económica... ...sino que los misioneros la verdad que lo que más nos piden son las oraciones ¿no? ...entonces sin la ayuda de Dios pues luego no pueden hacer nada. Con motivo de esta jornada las parroquias de la Diócesis de Valencia... ...dedicarán oraciones y realizarán colectas especiales... ...para colaborar con los misioneros valencianos. El Domun sirve para sostener a los misioneros... ...y su presencia en muchos países del mundo... ...donde desarrollan muchos proyectos y difunden el Evangelio. En la actualidad de las 3.000 diócesis que hay en el mundo... ...más de 1.100 dependen de obras misionales pontificias. Durante la ruda de prensa han intervenido varios misioneros... ...que han ofrecido su testimonio... ...entre ellos Antonio Calvera, religioso comboniano... ...que ha estado durante 17 años en Etiopía y Sudáfrica. Hacen falta personas. Lo demás viene por añadidura. En situaciones graves es cierto... ...que hay que echar una mano en muchas cosas. Hace falta presencia. Y a partir de ahí trabajamos juntos. Y se nos ocurren los proyectos. Por otro lado, también ha intervenido Antonia Pérez... ...religiosa valenciana, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl... ...que estuvo 30 años como misionera en Ruanda. También ha participado Ana Folk, una joven seglar... ...que viaja cada verano como misionera voluntaria... ...en comunidades de las hermanas de la Caridad de Santa Ana... ...en la India. Cada año me sorprendo dándome cuenta de lo mismo... ...que lo importante es estar. Lo importante es transmitirles que una persona joven, humilde... ...que viene de la otra punta del mundo... ...viene expresamente a estar con ellos. A sentarse a su mesa, a visitarle, a escucharle... ...aunque poco pueda entender. Tenga que tener siempre una hermana al lado traduciéndome. Pero la alegría que sienten solamente... ...de saber que la gente de su país no se preocupa por ellos... ...o los clasifican en castas o clases sociales... ...pero que hay alguien que está en la otra punta del mundo... ...que verdaderamente siente una necesidad de conocer... ...y de compartir con ellos. Durante el fin de semana se instalarán mesas petitorias... ...en la ciudad de Valencia y varios misioneros desarrollarán... ...la animación misionera en las misas de este fin de semana... ...en la Catedral y en la Basílica de la Virgen de los Desamparados... ...donde explicarán la labor que llevan a cabo... ...sacerdotes y religiosos católicos en sus países de misión. La Chiócesis de Valencia fue la tercera que más recaudó en España... ...durante la campaña del Domun de 2014... ...con más de 800.000 euros. España es el país que más misioneros aporta al Tercer Mundo... ...con cerca de 14.000 personas... ...de los que más de 700 son valencianos.